¡Muy buenos días, queridos amigos televidentes! ¡Muy bienvenidos! Después de este feriado que hemos tenido todos y hemos disfrutado muy probablemente en familia, pues ya venimos aquí a su programa Viva Mejor, muy recargados para darles más información de prevención y cuidados en su salud. Soy la doctora Jessica Matute Miranda y es un gusto para mí poder compartir este programa. Y arrancamos con lo ideal, con la nutrición, con la alimentación adecuada en una etapa preciosa de la vida como es la etapa del embarazo y de la lactancia. Así que el día de hoy vamos a conversar con nuestro médico invitado sobre estos tips de la alimentación y de la nutrición en esta etapa del embarazo y de la lactancia. Estén conectados con nosotros. Si ustedes tienen ya preparadas algunas preguntas para el programa que se va a manejar el día de hoy, no se olvide que nos puede llamar al 2-22-16-18. 2-22-16-18. Recuerde que si usted está fuera de la provincia del Guayas, debe de anteponer el 04. O también puede escribirnos en nuestras páginas de Facebook, Viva Mejor TV. Voy a invitarlos a ver una nota que nos ha preparado producción como introducción a este tema y enseguida les presento a nuestro médico invitado. La alimentación en el embarazo debe ser sana, variada y equilibrada, lo que influye de manera fundamental en el desarrollo del bebé que se está formando. Las necesidades del feto y de la futura mamá varían en función del trimestre de embarazo. Pueden existir posibles trastornos como náuseas y vómito, los cuales hacen que la embarazada tenga menos apetito o que no tolere determinados alimentos. En el segundo y tercer trimestre, la dieta de la embarazada puede variar en función de los resultados de los análisis. La mayoría de las mujeres necesitan 300 calorías diarias más durante los últimos seis meses del embarazo. Pero no todas las calorías son iguales. Su bebé necesita alimentos sanos que estén llenos de nutrientes, no calorías vacías como las que se encuentran en los refrescos, dulces y postres. Bueno, y estamos de regreso ya aquí con nuestro invitado el día de hoy para tratar este tema de la nutrición en esta etapa del embarazo y de la lactancia. Se los presento, es el licenciado Omar Fernando Vargas Salas. Él es tecnólogo médico en dietética y nutrición, es licenciado en dietética y nutrición, graduado en la Universidad de Guayaquil. El licenciado Omar, sus números de contactos van a ir saliendo en pantalla para que ustedes lo puedan contactar. Él trabaja en el Ministerio de Salud Pública y nos va a asesorar sobre esta nutrición en la etapa del embarazo y la lactancia. Licenciado Omar, qué gusto que nos acompañe hoy aquí en su programa Viva Mejor. Buenos días. Buen día a ustedes, buen día también a todos nuestros televidentes también. Agradeciendo pues la oportunidad de poder estar acá con ustedes pues para conversar un poco más acerca de este tema muy fundamental en nuestra comunidad y pues para poder despejar todas las dudas que tengan nuestros televidentes también. Sí, qué bueno Omar porque realmente yo creo que hay muchas dudas en cuanto a la nutrición y sobre todo en esta etapa del embarazo. Hablemos un poquito sobre qué pasa en esta etapa del embarazo, qué necesidades se requiere o el cuerpo necesita en esta etapa del embarazo, en la etapa de gestación. Podríamos conversar un poquito de esto por favor. Sí, como bueno siempre digo yo pues el ser humano desde que está en el vientre ya comienza a alimentarse pues no hasta sus últimos días antes de pues partir de esta tierra. Entonces es muy importante la alimentación de cada persona en las diferentes etapas de la vida. En este programa pues estamos abordando la etapa del embarazo, una etapa muy crucial de muchos requerimientos, muchas necesidades y que se debe vivir el día a día pues con ciertas indicaciones o ciertas condiciones en las que le permita pues mantener la salud tanto de la madre como el bebé que está creciendo en su vientre pues no. Una de ellas es lo que estamos hablando acerca de la nutrición. La nutrición que es la combinación de los diferentes alimentos pues que se consumen durante el día y que pues nosotros de ahí en este caso la embarazada pues se va a beneficiar de los nutrientes que va a ir aportando a través de esos alimentos. Nutrientes como por ejemplo uno de ellos el hierro que es muy indispensable pues para la formación pues de esa reserva de sangre extra que se transmite a través del cordón umbilical pues madre e hijo ¿no? Ese hierro que más adelante va a permitir que el bebé no tenga pues una anemia después ya de su nacimiento y es ahí donde nosotros comenzamos en nuestras consultas como Ministerio de Salud Pública pues y en el distrito 0906 que nosotros estamos ahí trabajando pues comenzamos a dar ese tipo de asesoría a nuestras madres que acuden a nuestros controles diarios. Y ahí por ejemplo yo quisiera hacer una acotación Omar porque nuestros televidentes deben de conocer que definitivamente la principal causa de anemia en el país, en el Ecuador, es por falta de hierro. Es la principal causa de anemia la falta de hierro, entonces si esta mamá ya está anémica y también va a ser anémico a su bebé tal vez porque este nutriente no está en la cantidad que necesita en la alimentación es importante tomarlo en cuenta como causa de anemia importante en nuestro país. Pero hay otros requerimientos típicos que se necesitan en esta etapa, por ejemplo hablemos un poquito del ácido fólico tal vez. El ácido fólico creo que ya es conocido por todas nosotras como mujeres y sabemos que es un protector para evitar estas malformaciones congénitas o estos riesgos de lesiones del tubo neural que se pueden presentar en la etapa del embarazo. ¿Es un nutriente que ustedes también lo recomiendan como base en esta etapa de gestación Omar? Claro que sí, dentro de la prescripción que se le hace a una mujer embarazada y por eso pues nosotros siempre estamos recomendando que el primer control se haga mucho antes de las 12 semanas porque llegan a nuestros consultorios pacientes con 20 semanas, con 28 semanas, con 30 semanas sin ningún control. Entonces por eso es necesario que las mujeres pues al momento en que ya ellas tengan conocimiento, que ya están embarazadas acudan a un centro de salud más cercano a su lugar de vivienda para poder nosotros comenzar a realizar el monitoreo y los chequeos pertinentes que no solamente son las asesorías de nutrición sino los exámenes de laboratorio, pues el tamizaje de VIH que se le realiza, la consejería pues en alimentación y luego pues en lactancia materna y muchas otras actividades. Entonces dentro de esa consulta uno de los micronutrientes que se prescribe a nuestras embarazadas, así que por ley se puede decir, pues no muy indispensable, es el ácido fólico, que en el caso de nosotros pues estamos haciendo una combinación con el hierro. Las tabletas de hierro que se les prescribe a nuestras madres embarazadas desde el primer control pues contienen ácido fólico también. Entonces se unen los dos micronutrientes y de ahí pues nosotros estamos asegurando que se haya una mejor captación de este hierro, tanto del que se prescribe como un micronutriente como del hierro que ellas puedan consumir a través de la alimentación, a través de los vegetales de hojas verdes, a través de las leguminosas, donde pueda ir absorbiendo esta cantidad de ácido fólico también. Entonces ahí viene la recomendación para que ellas puedan consumir todos los días su tableta de hierro durante todo su periodo de embarazo y posteriormente hasta después de tres meses, que es el periodo de puerperio, hasta después de tres meses de haber ya tenido su bebé. Entonces de esta manera nosotros optimizamos este recurso, este micronutriente, durante todo ese proceso y se comienzan a generar ya las reservas suficientes para que después del parto la madre pueda tener también esta cantidad y pueda transmitirlo ya no a través del cordón umbilical, sino a través de la lactancia materna, que ese es otro tema muy importante. Claro que sí, cómo no, si es un tema que en muchas de las circunstancias pues lo obviamos o dejamos o no le damos la importancia a esta lactancia materna, pero en uno de nuestros siguientes bloques vamos a hablar un poquito sobre la nutrición en esta etapa. Ahorita en esta etapa del embarazo, hemos hablado de la importancia del ácido fólico, hemos hablado de la importancia del hierro, el calcio. También es otro dilema, fortalecer mis huesos, fortalecer los huesos de mi bebé. ¿Qué tan importante como micronutriente el calcio, Omar, para nuestras pacientes? Recordemos que en este periodo de embarazo que se inicia en muchas de las pacientes pues con esta situación de que tienen cierta predicción por algunos alimentos y de pronto un desapego por otros alimentos a través de los vómitos, a través de las ganas de no querer comer en muchos de los casos. O en ciertos casos, por ejemplo, de jovencitas que no están acostumbrados a un patrón alimentario un poco más exigente como es el periodo del embarazo, pues hay justamente cierto déficit de este nutriente, el calcio. Porque recordemos que hay pacientes que no les gusta, o personas mejor dicho, que no les gusta consumir una de las fuentes más grandes de calcio, pues que es la leche o el yogur o el queso u otros derivados. Entonces ahí vienen las recomendaciones en donde nosotros vamos un poquito como que asesorando a la madre para que pueda esa leche o ese calcio tomarlo de otro tipo de fuentes. Si no le gusta la leche, pues la hacemos combinada en un batido, de pronto con chocolate, de pronto pues en una colada, pero que pueda consumirlo. Y no tan solo ahí, pues que tenemos otras fuentes como por ejemplo la jonjolí, tenemos cierta cantidad de calcio, por ejemplo, en el esqueleto de las sardinas que a veces no se consume. Tenemos otro tipo de alimentos en donde se pueda obtener este nutriente tan importante justamente para la formación de los huesos del bebé y para el fortalecimiento de los huesos de la madre. Porque recordemos que si el bebé a través del cordón umbilical comienza a absorber nutrientes de la madre, si esta madre no ha contado con los depósitos suficientes, obviamente el bebé va a ser el primer beneficiario y la madre pues va a tener cierto déficit porque no está cubriendo ese aporte adicional que necesita su bebé. Esto es comer, no como se dice el adagio popular, comer por dos. Por dos, el doble, el doble. Sí, sino para dos. O sea, que obviamente pues las cantidades aumenten de acuerdo a sus semanas de gestación, pero que la calidad de esa alimentación sea mucho mejor a la que se estuvo consumiendo antes del embarazo. Eso es lo importante que nosotros le decimos a nuestras mamás. No coma de pronto por ese impulso, por ese deseo de comer o porque el bebé me lo pide. Los antojos. Exacto, los antojos. Si no porque yo tengo que comerlo, la madre tiene que comerlo, porque lo necesita, porque su bebé se lo está requiriendo. Entonces, el calcio es muy importante y no tan solo eso, sino el aporte de la vitamina D también. Porque en muchos de los casos solo consumimos, decimos calcio, calcio, aunque los derivados del calcio también la contienen, pero es muy importante también consumir alimentos que contengan vitamina D o la natural a través de la exposición pues en la mañana del sol. Perfecto, bueno, yo creo que con esta introducción que hemos dado sobre el tema de la nutrición y hemos hablado de unos micronutrientes muy importantes en esta etapa de la gestación, vamos a hacer nuestra primera pausa y enseguida vamos a conversar con ustedes de algunos mitos típicos que se producen en la alimentación en esta etapa. Ya regresamos. Bueno, ya estamos aquí de retorno ya para conversar con ustedes sobre mitos y verdades de la nutrición en general y sobre todo en esta etapa de embarazo y lactancia. Estamos aquí con el licenciado Omar que nos está ilustrando sobre las prácticas que se realizan pues en el Ministerio de Salud y en su práctica laboral sobre este tema de la alimentación. Podemos ver en pantalla, por favor, el primer mito para que lo conversemos un poquito. Dice lo siguiente, la comida picante es perjudicial. Eso lo hablamos no solamente en el embarazo, licenciado, sino realmente en la vida diaria. ¿Es perjudicial la comida picante? En este proceso del embarazo, dependiendo de cómo esté el estado de salud de la persona, de la paciente, hay situaciones en donde justamente por el proceso del embarazo hay, por ejemplo, puede haber regurgitaciones, puede haber también un poco de molestias a nivel estomacal, a nivel gástrico. Entonces, en esos casos o depende de qué cantidad, yo siempre manejo mucho este lema pues de cantidad, calidad y frecuencia. ¿Con qué cantidad voy a comer la comida picante? Que de pronto por antojo pues la madre pues esté comiendo mucha pimienta, mucho ají de pronto o le da antojo de comer pickles. Entonces, hay situaciones en donde sí, al momento de la consulta pues nosotros podemos ir evaluando, ¿no? Porque el momento de que esta acidez pues se produce en la mucosa gástrica y al tener otro alimento, digamos, otra fuente de ácidos, entonces va a aumentar un poco, ¿no? Y no tan solamente con la comida picante, sino otro tipo de alimentos pues que puedan generar ácidos, ¿no? Entonces, en estos casos siempre se está haciendo pues recomendaciones personalizadas a los pacientes, porque de pronto uno los puede tolerar sin ningún tipo de molestias, pero hay otras pacientes que puedan tener un poco más de molestias. Por eso siempre se recomienda en nutrición las recomendaciones personalizadas. Perfecto, totalmente de acuerdo con usted, realmente en nuestros pacientes adultos que no necesariamente están en la época del embarazo, pues si ya tienen este proceso de gastritis diagnosticados o hiperacidez, inclusive ahora hay una alta incidencia de hernia del hiato, que eso genera bastante reflujo gastroesofágico, definitivamente la dieta tiene que cambiar y los picantes o las cosas ácidas en general, ahora que está de moda la naranja, la toronja o el limón, cualquiera de estas cosas puede generar mayor molestias a nivel de síntomas. Veamos un siguiente mito para ilustrarnos con todos ustedes, por favor. Dice lo siguiente el mito. Mi doctor, aquí está lo típico, comer el doble, yo como el doble, yo como por dos, porque así mi cuerpo lo requiere, pero el bebé solo toma lo que necesita, lo demás se queda con nosotras, ¿cierto o no? Bueno, una parte de este mito es real, la otra parte es mito, porque recordemos que incluso las sustancias no permitidas o las sustancias psicotrópicas también el bebé las absorbe a través del cordón umbilical, entonces no es necesariamente solo lo que el bebé toma, el bebé toma lo que la madre consume, por eso en el periodo del embarazo se prohíbe el consumo de sustancias psicotrópicas, consumo de alcohol, no fumar y otro tipo de sustancias que puedan afectar al bebé. Recordemos que también hay bebés que nacen con síndrome, por ejemplo, el síndrome del bebé alcohólico, que nace pues el bebé un poco, como se dice, arrugada la piel, un poco como más avanzado de edad. Entonces el bebé capta lo que la madre está ofreciendo a través de la alimentación o a través del consumo de sustancias, ¿no? Además de eso, pues la mamá debe desde, bueno, desde ese momento en que ya la madre se entera que está embarazada, se comienza a generar una serie de cambios hormonales donde ya comienza a haber esa disposición afectiva de la madre por querer cuidar a su bebé. Pero también recordemos que hay casos en donde hay madres de diferentes situaciones, pues no, o que no tienen control, que justamente pues llevan su embarazo de una manera un poco desordenada. Entonces eso sí afecta al bebé. El bebé consume y capta o absorbe lo que la mamá consume. Entonces es muy necesario que la mamá consuma lo que el bebé necesita, no lo que a ella de pronto se le da antojo, porque recordemos, por ejemplo, la famosa pica, que es el deseo compulsivo por querer comer a veces ladrillos, jabón. En los niños, el rasqueteo de las paredes, la pintura, el resto de pinturas. Eso también afecta al bebé. Entonces esas sustancias o estas situaciones no se pueden dar en el embarazo, ya que sí afecta al bebé, directamente lo afecta al bebé. Entonces en ese caso lo que se recomienda pues es que otro tipo de técnicas, por ejemplo, utilizar galletitas saladas o utilizar pues algún medicamento que se envían para justamente disminuir este deseo compulsivo de comer sustancias que pueden afectar al bebé. Perfecto, totalmente de acuerdo. Y este truquito de las galletitas saladas es un truquito realmente muy bueno como para bajar un poquito esa ansiedad, esa desesperación por buscar alimento y sobre todo que no genere también hiperacidez, porque la misma desesperación de buscar alimento genera un poco de reflujo y acidez. Veamos un siguiente mito para todos ustedes. Dice lo siguiente, el limón y el perejil. Muchos lo utilizan como sustancias alcalinas, como antioxidantes, provocan abortos. ¿Hay tal vez alguna recomendación que ustedes conozcan donde el perejil o el limón provocan abortos en los embarazos? Bueno, no había escuchado este mito pues no, pero vuelvo y repito la frase que dije hace un momento, depende la cantidad, la calidad y la frecuencia, porque por ejemplo yo analizo siempre en los pacientes, les digo pues, ¿es común comer perejil abundante en nuestra población? No. No mucho. Y también pues una cantidad considerable pues de 6 u 8 limones que podamos nosotros preparar en un jugo, por ejemplo, o la cantidad que se le pone en una ensalada es muy poca. Es muy poca y pues personalmente considero que no, no es algún abortivo que se pueda pues considerar como para que sea peligroso en el caso de las embarazadas. Sí, yo realmente concuerdo con usted 100% porque inclusive no solamente que se lo utiliza como pizca, sino que realmente dependerá de las características de cada persona. Como mencionamos al principio, si tiene un poco de acidez, de reflujo, este tipo de sustancias puede aumentar un poquito la sintomatología, pero hasta provocar un aborto, personalmente tampoco me he informado en alguna publicación o en algún artículo médico que nos indique esa situación, pero lo dejamos como un mito. Veamos el siguiente por favor en pantalla. Dice lo siguiente, hay que suprimir las grasas en la etapa del embarazo. Un ejemplo, tenemos una embarazada que está subida de peso, que está mucho más de su índice de masa corporal, tal vez en obesidad o en primer grado, tal vez no tan avanzado y está embarazada y por lo tanto va a aumentar de peso probablemente. En esta mujer hay que suprimirle las grasas. ¿Esa es la recomendación o no? Rotundamente la respuesta es no. Todos los seres humanos necesitamos de las grasas. La pauta es cuál es la procedencia o cuál es el tipo de grasas que nosotros consumimos. Para nuestros televidentes, pues las vitaminas liposolubles, las que se absorben mejor en presencia de las grasas, sí se necesita, pues no como la vitamina D, por ejemplo, la vitamina E. Entonces, en este caso lo que tenemos que hacer es mejorar el consumo de esas grasas, porque recordemos que en este periodo, pues justamente me da de pronto por el olor, la madre embarazada cruza por ahí por un restaurante o por un puesto de comidas rápidas y me olió, por ejemplo, una hamburguesa a la plancha, ¿ya? Y ese olor le captó la atención a ella y dice, me dio ganas y ahorita tengo que comerme una hamburguesa, por ejemplo, ¿ya? Y muchas de las madres la consumen o algún otro tipo de alimento o preparación. Entonces, esa es la recomendación principal. Recordemos que las grasas saturadas, pues generan procesos molestosos en este periodo del embarazo y pues a lo largo de todas nuestras vidas, nosotros también los adultos. Entonces, en este caso lo que habría que aumentar es un poco más las grasas saludables, por ejemplo, el consumo de una de las que más se recomienda, el consumo del aguacate, por ejemplo, el consumo de frutos secos, ¿ya? Que es muy importante también y que como decíamos en el mito anterior, que también calma un poco la ansiedad al momento de estar masticando, pues los frutos secos y que nos aportan justamente estas grasas saludables que incluso va a hacer que me disminuya las grasas o el colesterol LL o el colesterol malo. Entonces, aumento la relación de qué? Consumo de aumento, aumento del consumo de grasas saludables y disminución del consumo de las LDL. Entonces, se invierten los papeles y de esta manera la paciente puede tener niveles óptimos en sus valores de los exámenes de laboratorio. Lo que hay que hacer en el caso que estábamos hablando de la paciente con obesidad es fraccionar las comidas, los tiempos de comida, mejorar la calidad de esa alimentación, ¿no? Y más que nada que haga un poco de ejercicio, los ejercicios de psicoprofilaxis, por ejemplo, que nosotros lo llamamos en el Ministerio de Salud, no le enviamos a que haga, dependiendo de la condición de ella también, que hagan ejercicios pues de alto impacto, no le enviamos a que la paciente reduzca de peso, que entre a un proceso de una dieta que pueda reducir de peso, sino que mejorar la calidad. En las naciones generales. Exacto. Y bueno, realmente estamos de acuerdo y un tips que quería tal vez aportar allí es que realmente la grasa es muy importante en la formación del bebé y tanto de la madre también, porque acordémonos que todo el sistema nervioso en general está rodeado de esta capa de mielina y necesita ácidos grasos para su funcionamiento y para su formación. Y otra de las funciones es la que pues el licenciado Omar nos ha comentado ahora que tiene que ver con la absorción de las vitaminas liposolubles. Yo diría que son los dos pilares fundamentales por los cuales la grasa es importante en nuestro cuerpo. Y si nosotros... Sin embargo, sí, claro. Ajá. Sí, perdón que le interrumpa, doctora. Y si nosotros, por ejemplo, tomamos en cuenta pues que también está presente en la producción de la leche materna y que es un factor importante en donde nosotros ya lo vamos a encontrar al momento en que ya el bebé consuma esta leche materna. Entonces... Totalmente de acuerdo. Le va a dar ese calorcito, esa temperatura adecuada. O sea, son puntos importantes que debemos de tomar en cuenta en el momento de decir, dejo las grasas o no las dejo. Solamente hagamos el cambio. Si bien es cierto, la grasa es el sabor delicioso que le da, porque la grasa, mientras más grasa tenga, pues da esa sensación de delicioso, por así decirlo. Pero lamentablemente esas grasas no son las buenas. Son grasas que van a producir daño en nuestro organismo y muy probablemente acumulación en nuestras arterias, en nuestros órganos, produciendo diferentes tipos de enfermedades con grasa en nuestro organismo, como el hígado graso que está tan de moda. Por lo tanto, hay que tener bastante cuidado y disfrutemos de estas grasas un poquito saludables. El aceite de oliva también es tan delicioso, unas gotitas que se puedan utilizar. Es importante tomarlo en cuenta. Vamos a ver un siguiente mito que también es común. Veámoslo, por favor. Dice lo siguiente. En el embarazo no hay alimentos prohibidos. Como estoy embarazada, yo puedo comer lo que sea. Definitivamente nada me pueden prohibir. Si bien es cierto, yo diría que un poquito de verdad en el sentido de que los nutrientes se necesitan, tanto proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas, minerales. Pero a la final una mujer embarazada dice, bueno, ahora sí llegué en mi estatus de confort, puedo comer todo lo que quiera. ¿Es eso cierto, licenciado? Hay condiciones, como decíamos al inicio del programa, hay condiciones que van a prohibir el consumo de ciertos alimentos. Digamos que hay una madre que tiene, o hablábamos, lo del anterior, el colesterol elevado. Entonces, obviamente yo tengo que restringir el consumo de esas grasas saturadas. Y tengo que aumentar el consumo de grasas saludables. Hay otros alimentos, por ejemplo, en el que hablábamos de las gastritis, que se presentan en bastantes casos en el embarazo. Entonces, obviamente yo tengo que ir restringiendo el consumo de estos alimentos que me generan ácidos o que me puedan causar estas molestias. Entonces, pero por ejemplo, en el caso del calcio, lo que decíamos también al inicio, obviamente yo tengo que aumentar el consumo de alimentos que me provean calcio o de hierro, o que me provean proteínas. Porque recordemos que el bebé está en constante crecimiento y que sí necesita de estos nutrientes. Entonces, hay que evaluar al paciente de acuerdo a su condición. No necesariamente, pues, todos los alimentos son permitidos, pero tampoco no todos son prohibidos. Es dependiendo de la condición de cada una de las pacientes que podamos nosotros evaluar al momento de la consulta. Perfecto. Yo creo que con estos tips nos ha dejado bastante claro estos mitos, pues, si son ciertos o no son ciertos, que es algo que se repite en la población en el día a día. Creo que tenemos un mito más para, por favor, verlo en pantalla. Dice lo siguiente. No importa el aumento de peso. Yo como todo lo que quiera, doctor. Estoy embarazada, tengo antojos, como todo lo que quiera. No importa si subo de peso porque el bebé lo necesita. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso o falso en cierta parte porque recordemos que justamente, pues, la ganancia de peso debe ser acorde a la semana gestacional y que eso, pues, ya un poco más allá en las consultas, el obstetra o el ginecólogo va midiendo la tendencia a la ganancia de peso. Recordemos que madres con sobrepeso u obesidad traen productos macrosómicos y que esa puede ser una de las causas principales de una cesárea, por ejemplo, ¿no? Y al momento de que la madre pueda tener una cesárea, ya hay un cierto riesgo de alguna complicación al momento del parto. Entonces, se necesita que la madre, a medida que vaya aumentando de peso, vaya aumentando sus semanas gestacionales, también vaya aumentando un poco más de peso. Hablamos de 200 calorías, 300 calorías aproximadamente, por, en los primeros periodos, ¿no? Y que pueda llegar, pues, hasta el final con una buena ganancia de peso. Desde el momento de, por eso es muy importante, el seguimiento de las pacientes. Desde el momento en que la paciente ya se entera que está embarazada, entonces, ahí nosotros comenzamos a hacer una evaluación, no desde el peso que tuvo antes el embarazo, sino desde el que comienza, pues, ya los primeros chequeos, porque de todas formas hay un aumento en cuanto al crecimiento del embrión, ¿no? En este caso para que al momento en que nosotros vamos evaluando, por ejemplo, el primer trimestre, ¿no? Con el segundo trimestre vemos cuánta ganancia de peso y peso adecuado haya tenido la paciente, porque no es solamente de ganar peso, sino un peso adecuado. Claro, de acuerdo a todas sus características. Entonces, eso realmente es una valoración que ustedes le realizan como un seguimiento para ellas. ¿Cada cuánto hacen los chequeos nutricionales en una embarazada? Bueno, dependiendo de las condiciones, las interconsultas que se puedan referir pueden ser bimensuales, ¿no? Dependiendo. Si la paciente está normal, pues, se recomienda por lo menos una cada trimestre, ¿no? Y en el momento en que el médico o el ginecólogo o el obstetra detecta ya una anomalía, porque ellas en el momento en que llevan su carnet perinatal, que ahora se denomina la libreta de salud, la libreta integral de salud de las embarazadas, en la curva de crecimiento nosotros o los profesionales pueden ir evidenciando cómo va la tendencia a la ganancia de peso. Ahí toman alguna observación y con eso toman la... Exacto. Se envía interconsulta de acuerdo al profesional que esté requerido. Listo. Bueno, yo creo que con estas recomendaciones, queridos amigos televidentes, vamos a hacer una siguiente pausa. No se olviden que nos pueden llamar al 2-22-16-18. 2-22-16-18. Anteponer el 04 si usted está fuera de la provincia del Guayas. Hoy nuestra página de Facebook Viva Mejor TV. Ya regresamos. Recuerden que nuestro programa Hoy en Viva Mejor es para ustedes, para estos consejos de nutrición en la etapa de embarazo y lactancia. Estamos en vivo, así que si usted tiene alguna consulta, no se olviden nuestros números telefónicos o en nuestra página de Facebook Viva Mejor TV. Aquí el licenciado Omar nos va a poner un ejemplo. Viene una paciente a su consulta de unos 16-17 años porque lamentablemente hay un aumento en la incidencia de los embarazos en adolescentes. Está sana de cualquier patología aguda o crónica, pero viene embarazada en las primeras semanas. ¿Cómo usted le da las recomendaciones, licenciado, a esta paciente cuando llega a su consulta? Bueno, al momento en que ya la paciente llega, pues, por ejemplo, en estas pacientes, en los primeros controles igual, evidenciamos, revisamos exámenes de laboratorio, ¿no? Este, y la ganancia de peso también. En este caso, pues, yo tengo acá el manual que nosotros utilizamos para la consejería a nuestras pacientes, en las cuales, pues, yo le puedo indicar, pues, bueno, acá tenemos señora, ya tenemos acá en el primer trimestre del embarazo, veo acá en su examen que hay un poco de déficit en cuanto a los niveles de hemoglobina. Vamos a conversar un poquito cuáles son los alimentos que debe consumir para no entrar en un proceso de anemia. Entonces, acá, si usted puede ver, nosotros vamos a prescribir ya el ácido fólico con el hierro, en la cual se va a tomar una tableta todos los días después del desayuno y, preferentemente, con jugos cítricos para que haya una mejor absorción. Acá vamos a ver el plato del buen comer, en donde vamos a incluir los alimentos en nuestra, en su alimentación diaria, en donde vamos a dividir el plato en tres partes principales. Tengo yo acá la base de nuestra alimentación, que es los hidratos de carbono que nos van a proveer de energía inmediata, que nos va a dar esas fuerzas, esas calorías que necesitamos, para hacer nuestras actividades diarias. ¿Cuáles son los alimentos que están contemplados en el plato del buen comer? En la primera parte de los carbohidratos, está la yuca, está la papa, está el verde, está el arroz, está el fideo, están las harinas, en las cuales vamos a incluir una porción en nuestro plato. El siguiente nivel o el siguiente componente del plato van a ser las proteínas, proteínas tanto de origen animal como proteínas de origen vegetal. Muy importante es el consumo de estas proteínas, porque de ahí nosotros vamos a obtener la proteína, obviamente los aminoácidos para el crecimiento del bebé y también el ácido fólico y el hierro para prevenir esta anemia, que es muy importante. Proteínas de origen animal como cuáles. Tenemos carne, pescado, pollo, marisco, queso, tenemos también otros subproductos, o las proteínas de origen vegetal como por ejemplo la lenteja, el frejol, el garbanzo, la soya, la quinoa que se produce también en nuestro país y que es muy importante consumir diariamente por su alto contenido aminoácidos o proteínas y también de hierro que es muy importante. Y el tercer nivel o el tercer componente del plato del buen comer van a ser los vegetales o las frutas, también en donde vamos a incluir frutas variadas de diferentes colores para que de esta manera podamos aportar vitaminas y minerales a la alimentación diaria. Aportamos fibra que le va a prevenir el estreñimiento, porque justamente muchas de las embarazadas sufren de estreñimiento, que le va a aportar minerales que necesitan para la formación por ejemplo de la sangre, como ya dijimos, el zinc o el hierro, y que nos va a aportar también sustancias que previenen contra enfermedades, por ejemplo la vitamina C en este caso. Entonces tenemos los tres componentes, ¿qué quiere decir? Que de su plato usted va a dividir en tres partes y ahí usted va a tener los tres componentes del plato del buen comer. Perfecto, vamos a hacer una pequeña pausa mi doctor, para que siga explicando sus consultas, porque tenemos una llamada en este momento. Muy buenos días. Sí, buenos días. Buenos días, mi nombre es Jenny y tengo 30 años. ¿Aló? Sí, Jenny, la estamos escuchando. ¿Cuál es su consulta? Ya, tengo 30 años y peso 110 libras más o menos, soy delgada, pero yo cuando consumo grasas todo se me va al cabello, a la piel, no sé por qué, a qué se debe. ¿Se me va al cabello, a la piel, no sé por qué? Ok, querida amiga, muchísimas gracias por su consulta, justamente hoy que estamos hablando de temas nutricionales, aunque hoy estamos enfocados un poco al embarazo y la lactancia. Sin embargo, hay que ver, o sea, mi recomendación personal también, Omar le voy a pedir su comentario para ayudarle a nuestra amiga que nos ha llamado hoy. Mi comentario es que depende mucho del tipo de grasa que usted utiliza. Ya hablamos un poquito de estas grasas que son un poco saturadas o insaturadas, es decir, estas grasas que son un poquito enemigas de nuestro cuerpo, por así decirlo, porque puede producir aterosclerosis, que es que se acumule a nivel de los vasos sanguíneos, puede producir órganos grasos, como por ejemplo nombramos un hígado graso, o inclusive puede darle las características grasas a determinadas partes de nuestro cuerpo. La subida de peso, las bollitas o las guatitas que por ahí tenemos en los excesivos, cuando hay esta grasa que no es saludable para nuestro cuerpo. Cuando es la grasa saludable, en el aguacate, en el aceite de oliva, en los frutos secos, son grasas saludables que van a permitir la absorción de nuestras vitaminas, la formación adecuada de nuestros órganos, sobre todo de nuestro sistema nervioso, es una grasa saludable. Sin embargo, muy aparte de lo que usted coma, de grasas buenas o grasas malas, que lo ideal serían las grasas buenas, también existen ya características propias de usted. Hay piel que es piel seca, piel grasa. Hay características del pelo que puede ser el cuero cabelludo, que también forma parte de la piel, tejido graso. O sea, ya son características propias que es independiente de que si usted coma grasa o no. Eso es característica suya, propia, de su forma, de su parte genética. Por lo tanto, no porque coma más grasa o porque coma menos grasa, la piel se va a hacer más o menos grasa. Realmente ya son características genéticas que ahí sí el tratamiento es con el especialista, en este caso el dermatólogo, para dar un tratamiento a ese tipo de problemas. No puede estar necesariamente ligada a la alimentación. Sin embargo, la invito a disfrutar de las grasas buenas, de las grasas saludables, para que no ocasionen ese daño. No sé si tal vez algún consejo, Omar, le podríamos dar a nuestra amiga televidente. Yo creo que sugeriría a nuestra televidente que si, por ejemplo, porque dice que su contextura es delgada, ¿no? Si ella realiza algo de actividad física también, porque utilizaríamos esa grasa o esas calorías también como energía y la quemaríamos pues al momento de la actividad física. O si al momento de realizarse un examen de laboratorio, vemos que HDL está en óptimas condiciones, LL está dentro de los rangos normales. Entonces, enzimas hepáticas, por ejemplo, están dentro de los rangos normales. Yo tendría que más bien, como decía la autora, pues aprovechar el consumo de grasas saludables, ¿no? Y en el caso, pues mi acortación personal es realizar algo de actividad física para que esta grasa también se la pueda oxidar, como se dice, pues, y se la pueda utilizar como energía. No bajar de peso porque sería imposible porque son 110 libras y 50 kilos, entonces, sino más bien utilizarla en forma de energía, ¿no? Y, pues, hacer la alimentación más variada. Hay otra condición que, por ejemplo, a veces los pacientes dicen, se me subió el colesterol y no consumo frituras, y no consumo alimentos grasosos. Pero, sin embargo, si hacemos en la anamnesis alimentaria, nosotros, al momento de la entrevista con el paciente, nos damos cuenta que, por ejemplo, consume tres panes en la mañana, que se consume, pues, dos tazas de arroz, por ejemplo, o el típico cerrito de arroz en el almuerzo, o, por ejemplo, le gustan mucho las empanadas. Entonces, eso también puede acumularse como grasa, aunque no sea grasa, sino un derivado, pues, de los hidratos de carbono. Bueno, entonces, esa sería mi recomendación para nuestra televidente. Bueno, muchísimas gracias. Esperemos le hayamos podido ayudar a nuestra querida amiga que nos llamó hoy. Hablamos un poquito de la alimentación en la embarazada en su consulta. Ya le envió un medicamento, le habló del plato del buen comer, cómo comer proteínas, carbohidratos y grasas. ¿Qué más hacemos en esta primera consulta, doctor? Bueno, en esta primera consulta, nosotros inducimos a la paciente, que, bueno, ya desde el momento en que también pasó por la consulta de los tetra, a que se siga realizando los chequeos. Por lo menos cinco controles durante su periodo de embarazo, que es muy importante, mínimo cinco controles, en donde ahí nosotros vamos a tenerla más monitoreada a la paciente y donde podemos despejar todo tipo de complicaciones que pueda tenerla o tratarlas a tiempo, ¿no? Entonces, justamente una de ellas era la ganancia de peso. Entonces, en este caso, lo que se le indica a la paciente, pues, bueno, se le da una guía de alimentación ya escrita, impresa y se la cita para después de dos meses nuevamente. Ver cómo va la ganancia de peso y, según eso, podemos ir reajustando los aportes de alimentos para que la paciente pueda, y no tan solo la paciente, sino el bebé, pueda beneficiarse de los nutrientes que pueda tener de la alimentación. Claro, perfecto. Yo creo que con estos primeros tips que hemos visto, nos queda un poquitito más del programa, así que los invito a hacer una pausa, queridos amigos, y enseguida regresamos ya para finalizar el programa del día de hoy. Bueno, y estamos de retorno ya en la última parte de nuestro programa del día de hoy, que nos ha acompañado, pues, aquí el licenciado Omar, ilustrando, pues, todos los datos en la alimentación en la mujer embarazada. Yo quería hacer una consulta, ya que nos habían hecho por medio de nuestras redes, sobre un tema de dónde pueden encontrar esta valoración nutricional. Sabemos que usted, pues, viene de parte del Ministerio de Salud y nos decía qué áreas puede abarcar para tener que nuestros amigos televidentes estén claro a dónde poder acudir a estas valoraciones. Claro, en todos los centros de salud, a nivel nacional, digámoslo, ustedes, los televidentes, pues, las madres que están embarazadas o en cualquier periodo se realizan valoraciones nutricionales, ¿no? Los profesionales están en la capacidad, con la información adecuada, para poder realizar consultas en nutrición. Si el caso lo amerita, ¿no? Casos más puntuales y específicos se envían interconsultas donde los profesionales en la nutrición, nutricionistas propiamente. Nosotros estamos acá representando el distrito 09D06, esa es la nomenclatura de nuestro distrito, que está ubicado en la parte norte de la parroquia Tarequi, ¿no? Donde tenemos 17 centros de salud, dos de ellos que son maternos infantiles, que quiere decir que se realizan partos, ¿sí? Que hay emergencias, que hay otro tipo de cartera de servicios por las especialidades que se ofertan. Y nosotros llegamos a sectores como Marta Roldó, Francisco Jacome, Acala Ferroviaria, Juan Montalvo, sectores de la parroquia Tarequi, el sector norte de la parroquia Tarequi. Y también pueden hacer uso de la línea gratuita, el 171. La opción 1, para los pacientes poder agendar sus consultas en cualquier especialidad que el Distrito 6 o el Ministerio de Salud brinde en cuanto a atención primaria en salud. Porque nosotros somos primer nivel, atendemos lo que es odontología, obstetricia, medicina general, pediatría, nutrición. Hay centros de salud que ofertan otro tipo de carteras de servicios, como por ejemplo Marta Roldó, que tenemos homeopatía, y Francisco Jacome, que tenemos por ejemplo acupuntura. Son servicios especiales que se ofertan. Pueden agendar su consulta dentro del área geográfica de vivienda, llamando al 171, la opción 1. Esa es la línea gratuita para agendar la consulta. Pero también hay una opción 2, que es justamente para la asesoría en cuanto a múltiples temas. Tenemos lactancia materna, prevención de VIH, tenemos planificación familiar. Es muy importante que la comunidad conozca esta línea gratuita, el 171, opción 1 para agendamiento, y opción 2 para asesoría y educación en todo tipo de temas. Claro, claro que sí. Es muy importante esta información. Y para eso estamos aquí en nuestro programa Viva Mejor, para que todos ustedes puedan tener esta información y puedan acudir al Ministerio de Salud, en este caso, pues que el licenciado nos ha acompañado en esta mañana. Tenemos una consulta en redes sociales. Vamos a ver qué nos preguntan en esta mañana. ¿Podemos verla, por favor, en pantalla? Dice lo siguiente. ¿Puedo continuar ejercitándome durante todo mi embarazo? Muy buena consulta, que lo conversamos hace un minuto. Efectivamente, sí se puede ejercitarse. Esa es una parte muy importante, pero haciendo las especificaciones debidas. Si tenemos una paciente que tiene de pronto algún desprendimiento, tiene algún riesgo del embarazo, pues a ellas como que tenemos que limitar la actividad física. No, como lo dije al inicio, no realizar ejercicios de alto impacto, por ejemplo. ¿Pero qué se recomienda? Por ejemplo, nade, camine, vaya a un parque de estos que tienen máquinas y, por ejemplo, haga ejercicios de brazos, ejercicios de espalda, ejercicios como nosotros lo llamamos el Ministerio de Salud Pública, ejercicios que flexionen los músculos de la cadera, por ejemplo, la psicoprofilaxis, que se utilizan los balones grandes de pilates para justamente hacer este tipo de ejercicio y preparar los músculos para que estén listos al momento del parto y evitar así una cesárea. Entonces, pueden realizar con mancuernas, por ejemplo, de un kilo. No está restringido el ejercicio siempre y cuando no haya una condición que así lo prohíba. Entonces, puede seguirse realizando. Incluso hay señoras que, por ejemplo, tienen como hábitos ejercitarse en gimnasios y ellos lo siguen haciendo. O ellas lo siguen haciendo con un poco más de peso. Si está normal, si no hay una contraindicación, puede seguirlo realizando. Siempre monitoreado por un profesional. Con su profesional. Está bien, totalmente de acuerdo para tomar estos tips como recomendación. ¿Alguna recomendación final, licenciado Omar, que nos pueda dar a nuestros amigos? Bueno, pues que acudan a los centros de salud. Más que nada, el servicio es gratuito, el Ministerio de Salud Pública. En el caso de las mujeres embarazadas, estamos diciendo mínimo cinco controles durante el periodo del embarazo para que podamos nosotros tenerlas monitoreadas a nuestras pacientes y disminuir los riesgos o las señales de peligro para un aborto, por ejemplo, o las señales de peligro que se presentan durante el embarazo y que pueden, pues, justamente interrumpir este embarazo. Que tengan una correcta alimentación y que puedan tener más que nada combinación de alimentos y como lo dije, pues, al inicio del programa, la calidad, la cantidad y la frecuencia es muy importante en este proceso de alimentación. Como arma, como arma fundamental para alimentarnos bien. Tenemos una nueva consulta en redes para ver si le podemos ayudar a revisar. La vemos en pantalla, por favor. ¿Tengo que tomar algún suplemento alimenticio? Esta pregunta es buenísima. ¿Hay polvitos, hay tarritos, hay sustancias que se utilizan o se recomiendan en el embarazo? ¿Es necesario en el embarazo como recomendación nutricional? Al momento de evaluar la paciente, si nosotros ya revisamos, por ejemplo, algún examen, pues, de laboratorio, nosotros vamos viendo, podemos hacer ciertos reajustes. Principalmente nosotros como ministerio y, pues, en mi caso, como nutricionistas, vamos siempre a apuntar a la alimentación natural que podamos obtener de los mismos alimentos. Pero si el caso, como acá estábamos hablando del ácido fólico y del hierro, el caso lo amerita, sí, enviamos nosotros algún... Como un suplemento. Un suplemento, por ejemplo, en proteínas, algún suplemento, por ejemplo, de calcio, puede ser. Pero, vuelvo y repito, principalmente que se ha tomado de la alimentación. Ok, y cuando lo amerita, pues, se lo prescribe. Tenemos una nueva consulta en redes, si la vemos en pantalla, por favor. Se animaron a hacer las consultas. ¿Qué cambios pueden presentar una mujer en el embarazo? Bueno, aquí realmente es un mundo muy amplio. Hay cambios desde la parte emocional, desde la parte física, hay cambios por todos lados. Tal vez, desde el punto de vista nutricional, ¿algún cambio de necesidad? Las necesidades aumentadas, como ya dijimos, de micronutrientes, por ejemplo, que no se da en otro periodo, se aumentan los niveles de las necesidades en cuanto a hierro, en cuanto a calcio, en cuanto a proteínas. Porque recordemos que si la mamá no aporta lo suficiente, el bebé va a tomar lo que él necesita. Y pues va a haber un cierto déficit en cuanto al estado nutricional de la mujer. Pero, mayormente en las consultas, nosotros le hacemos énfasis a las madres que están en periodos de embarazo, que además de los cambios que usted dijo, pues los hormonales, los físicos, por ejemplo, también va a tener un cambio en cuanto a la producción de leche y el aumento un poco de las mamas, que ese es un tema muy indispensable que nosotros tocamos en cuanto a nutrición y en cuanto a recomendaciones perinatales. Entonces, los senos o las glándulas mamarias se van a ir preparando para la lactancia materna. Entonces, ellas también deben ir preparando ese órgano para poder tener ese beneficio de la lactancia materna y que el bebé pueda recibir la leche materna antes de que fórmula. Perfecto. Tenemos aquí un nuevo mensaje que nos ha llegado en este momento. Dice, muy buenos días, que mi consulta es qué tipo de alimentación debo de tener en mi gestación si tengo problemas con las tiroides. Entonces, ¿hay tal vez alguna recomendación rapidita o específica? Si está embarazada y tiene un problema en tiroides, no nos especifica si es hipo o hipertiroidismo, que es un punto claro. Claro, tendríamos que ver cuál de las dos es, pues no. Pero en todo caso, lo que se recomienda, pues, es algo de disminuir las grasas o el consumo de grasas saturadas, por ejemplo, alimentos, digamos, procesados más que nada, o hiperprocesados, que esa es la parte, otra de la parte que manejamos, y un poco, pues, los que vayan alterando estos cambios hormonales también, para evitar que las calorías que se consumen no se vayan a acumular como sobrepeso, pues, si es en el caso de una tiroides ya confirmada también. Perfecto. Entonces, sí, es muy importante a nuestra querida persona que nos escribió conocer si es hipo o hipertiroidismo, porque depende de eso la alteración del metabolismo. Las tiroides alteran todo el metabolismo y con eso ver la alimentación. Licenciado Omar Vargas, qué gusto que nos haya acompañado hoy. Esperemos tenerlo muy pronto también aquí en el programa. Creo que vamos a hablar un tema el día viernes también. Qué gusto poderlo tener nuevamente. Y a todos ustedes, queridos amigos televidentes, sigan en nuestra programación, 9 a 10 de la mañana, de lunes a viernes. Y nuestro reprise a las 7 de la noche. Recomiendo nuestro programa para que lo vean ahora en el reprise y aprendan un poquito sobre la nutrición en la etapa del embarazo. Quedamos pendientes para un futuro sobre la alimentación en la etapa de lactancia, porque el tiempo se nos ha venido muy rápido. Bendecida semana. Chao. Chau.